Tras la aprobación definitiva de la nueva Ley de Autónomos en el Senado el pasado día 11 de octubre y una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, desde el Partido Popular ve necesario dar a conocer de manera directa a los autónomos y pequeños empresarios las novedades y beneficios que esta nueva regulación aporta al ejercicio de sus actividades. Por ello, esta mañana, la senadora del Partido Popular por Albacete, Rosario Rodríguez, encargada de defender la ley en la Cámara Alta, ha mantenido un encuentro con numerosos grupos de empresarios locales, en el que ha colaborado ADEBI para trasladarles la información necesaria al respecto. El presidente de ADEBI, Ángel Pozo, agradecía esta iniciativa que ha permitido de primera mano conocer las últimas novedades incluidas en la ley y que de otra forma no llegaría a muchos de los interesados. La charla la ha organizado ADEBI junto con la colaboración del Partido Popular, en este caso Bernardo y Valentín, que me comentó que podía asistir Rosario, que es la defensora de la nueva ley de autónomos. Y bueno, me pareció bien porque así se queda bien claro a todo el mundo de todas las mejoras que hay, porque el autónomo, como siempre estamos trabajando, no nos da tiempo ni a ver las mejoras o lo que ha podido ver. Y gracias a ellos, aquí estamos. Novedades que suponen importantes mejoras para los autónomos, como destacaba la senadora, que afirma que permitirán generar empleo dando mayores facilidades a autónomos y emprendedores. Una ley que califica de necesaria, aprobada por consenso de todos los grupos parlamentarios, y que dice que permitirá avanzar en una regulación más justa para este colectivo de la sociedad, que supone un importante motor económico. Es una ley que tiene una gran trascendencia, por cuanto que además de básica, para generar empleo dando mayores facilidades a autónomos y a emprendedores, se considera necesaria para avanzar en una regulación más justa para este colectivo tan importante de nuestra sociedad como son los trabajadores por cuenta propia. De esta nueva ley y sus novedades y mejoras se podrán beneficiar en todo el país más de 3.200.000 autónomos, 150.000 en toda Castilla-La Mancha y en torno a los 30.000 en la provincia de Albacete. Explica la senadora que el Partido Popular ha demostrado con esta iniciativa su firme compromiso por mejorar la situación de los trabajadores por cuenta propia y de aquellos emprendedores que quieran iniciar una actividad, dando facilidades para la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y reduciendo asimismo las trabas impositivas y burocráticas. Es una ley que se ha aprobado por consenso entre todos los grupos parlamentarios pero especialmente impulsada por el Partido Popular que ya ha demostrado a lo largo de la legislatura pasada y también en esta su firme compromiso en mejorar la situación de los autónomos dando mayores facilidades para el ejercicio de su actividad, facilitando la incorporación de los jóvenes en el mercado de trabajo y reduciendo trabas impositivas y burocráticas. Novedades en torno a los beneficios fiscales que supone que tendrán que pagar menos impuestos, novedades en materia de cotización que conlleva menos cargas económicas, mejoras en cuanto a protección social, beneficios también en cuanto a contratación de trabajadores y refuerzo de las medidas para los nuevos emprendedores y nuevos autónomos como la extensión de la tarifa plana de 50 euros a un año. Contempla beneficios fiscales para los autónomos, lo que va a suponer que tengan que pagar menos impuestos, hay mejoras en la protección social de los autónomos, importantes novedades en materia de cotización que va a conllevar que tengan menos cargas económicas, se refuerzan las medidas para los nuevos emprendedores y nuevos autónomos con la extensión de la tarifa plana de 50 euros a un año y también hay beneficios importantes en la contratación de trabajadores por los autónomos. Además, los profesionales autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces su base de cotización en un año, podrán darse de alta y de baja en régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social hasta tres veces al año o la posibilidad de compatibilizar el 100% del trabajo por cuenta propia con la pensión y de desgrabarse gastos de manutención. Otros beneficios para los trabajadores por cuenta propia incluidos son la reducción a dos años del plazo de espera para que los autónomos que hayan cesado su actividad puedan volver a disfrutar de la tarifa plana o la deducción en un 20% de los gastos de suministros, como el agua, la luz, la electricidad y la telefonía, siempre que se trabaje desde casa. Estas y otras medidas son las que ha transmitido hoy la senadora Popular a los empresarios de Villarrobledo, convencida que tras su aplicación se conseguirá generar empleo, que es uno de los objetivos del Gobierno del Partido Popular. En el mismo sentido se expresaba el también senador Valentín Bueno, que junto al portavoz Bernardo Ortega acompañaban a Rosario Rodríguez en esta charla explicativa. Bueno señalaba la importante labor realizada por los autónomos, en este caso de Villarrobledo, como agentes generadores de empleo y riqueza, que al final redunda en toda la sociedad de la localidad. El salón ha estado lleno de esa gente autónoma, de esa gente emprendedora, de esa gente que crea riqueza y que cada día se levanta con la idea de hacer un Villarrobledo mejor y conseguir en este día a día que seguimos andando todos los vecinos de Villarrobledo pues que haya cada vez más riqueza y más empleo. Yo creo que el mundo de los autónomos en Villarrobledo es justamente esa gran masa, forma una gran masa laboral, tanto ellos como todos los que giran a través de ellos, como son todos un mundo de empleados. Se trata con esta ley, según Bueno, de ahondar en la apuesta del Partido Popular por el bienestar de los ciudadanos, permitiendo que los empleados por cuenta propia puedan mantener sus negocios, hacerlos crecer y crear empleo como objetivo fundamental, conscientes de que aunque las cifras de paro dice que descienden, aún son muchos los que necesitan incorporarse al mundo laboral. Es importante para un partido como el Partido Popular, un partido que apuesta por el bienestar de la sociedad, que crear unas situaciones y una serie de ventajas, tanto sociales como fiscales como de todo tipo, lo cual facilite que este mundo de lo que es crear empresa y crear riqueza vaya hacia adelante. Y en ir hacia adelante es una ley como esta, una ley de los emprendedores, que yo creo que trabaja justamente en el sentido de que cada día se pueda ver lo que se busca, lo que pueda ver más empleo, porque no olvidamos desde el Partido Popular que una de las grandes lacras que tiene esta sociedad, por más que mes a mes vayamos reduciendo el paro, es que queda mucha gente todavía que tiene que incorporarse a la sociedad. El Partido Popular nunca vamos a olvidar a todos aquellos que forman esa parte de la sociedad que todavía están dentro de esas listas de paro y vamos a seguir trabajando por toda esa gente. Para ellos, insiste en que es necesario, además del apoyo institucional, la formación desde los centros educativos, formación en emprendimiento como alternativa de futuro para los más jóvenes. El mundo de los autónomos, aunque crece y sigue creciendo, yo creo que cada vez hay más chavales y más gente joven que cree que en la empresa puede estar su futuro. Yo creo que eso es algo que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando desde los centros educativos, hay que seguir trabajando con asignaturas que trabajen lo que es la formación para la empresa, lo que es el emprendimiento y que la gente vea que dentro de la creación de empresa y de riqueza es una manera de conseguir tu futuro, un futuro de libertad y un futuro que en el tiempo te puede conseguir una expectativa y una riqueza de vida muy buena. Por lo tanto, eso al final sumará y sumará, vuelvo a decir, para lo que es nuestro gran objetivo, es decir, que toda la sociedad española se incorpore al mundo laboral y toda la sociedad española tenga las mismas condiciones de vida, unas condiciones de vida que son sobre las que tenemos nuestras expectativas en estos nuevos tiempos, en estos nuevos siglos y en este nuevo correr y en el paso que tenemos que hacer todos juntos y no podemos olvidar a ninguno y el Partido Popular no olvida a nadie.